¿Cómo te sentiste? El círculo de periodistas deportivos Secretaría de Deportes el otro día Allá en el Centro de Comisión de Limache Sí, también Tengo un poco más parte de lo mismo Muy contento Está bueno Que te reconozcan El trabajo duro que por ahí uno hace todos los días Bueno, Diego, era el 4 de enero A Buenos Aires, pretemporada Con Argentina 15, y bueno, ¿cómo te preparas Para todo eso? Y la verdad, muy concentrado Muy enfocado en ponerme Lo mejor físicamente que se pueda Para llegar allá Y desempeñarme de la mejor manera Bueno, ¿y cuál es tu objetivo para el año que viene? Estás ahí cerquita también de Jaguars Seguramente entrenarás en conjunto Y sí, la verdad Hay que ir paso a paso Ahora lo primero es, como digo Ponerse muy bien físicamente Para ir a Buenos Aires y responder de la mejor manera Y ahí Tratar de quedar en alguno De los seleccionados nacionales Y si no toca Estar en la mejor forma preparado Para seguir con el club en los cartones Bueno, en la última ¿Cómo viviste los mayuatos? Y también el club en este año ¿Qué te quedó? Y la verdad fuimos Muy irregulares Por ahí Con el club empezamos muy bien Y después por un motivo Por otro Fuimos cayendo Pero creo que terminamos Cerrando bien Y bueno, con el seleccionado de Salta Arrancamos medio flojo Y terminamos cerrando muy bien Pero bueno Lo positivo es que siempre se aprende Y de cada derrota Se pudo sacar algo positivo Y a partir de ahí mejorar y crecer Bueno, gracias Diego Y éxito para el 2018 Muchas gracias